Señoras y señores, mire, vamos a ver el informe de la policía. El señor Gregory, el policía Gregory Roberts, lo llama María Celeste Arraraz, allí porque el hombre le dio una catimba, ¿ok? Le dio una catimba. La golpearon, punto. Primeramente empezó en el restaurante. Mire, ahí está la... De hecho, el policía Gregory Roberts escribe malísimo. Sí, es sobrino de Tataya en Santo Domingo. Sí, ahí están todos los detalles, señores, pero vamos a ir a leer, a leer básicamente al otro lado para que ustedes vean que María Celeste Arraraz sí tenía golpe, según el policía Gregory Roberts, tenía una en el labio, en el bembe, tenía un cantazo, tenía moretones en los brazos. Por eso es que ustedes ven que salió ahí con manga larga. Y entonces la policía, la policía le dijo, mira, vamos a retratarte y todo, y ella dijo que no. Déjame ver la otra parte, lo que está marcado. Vuelvo y repito, señores, esto, para leerlo Dios hizo ayuda. Esto, trata de leer y traducir la primera línea. Pégatele bien. Pégatele bien a la primera línea. A la izquierda, más pegadito, ahí, bastante pegadito, ahí. Ahí dice, the bedroom, o sea, el cuarto. El cuarto, ajá. Tenía things thrown around, o sea, el cuarto tenía cosas regadas. Estaba regada. Regado, regado. Ajá, síguelo. Ese símbolo que está ahí es, usted corríjame, yo creo que ese símbolo. Más o menos. Eso es como el acusado, ¿no? Sí. Was, ahí dice was, estaba, dale para abajo a ver, estaba. Estaba. Al otro lado. Estaba, o se puso, no, no, was placed under arrest. Se puso bajo arresto. Y transportado a TGK. Exacto, TGK. Ese es el Turner Guild for Night. Exacto, allá está la cárcel casi. Sí, eso es así. Déjame verlo, oigan esto, señores, mire. Dice ahí, victim, eso es lo que dice, ¿verdad? Sí, victim, victim. Refuse, refuse. La víctima rehusó, statement, rehusó emitir una declaración. Fotos, o sea, que le sacaron fotos, rehusó fotos. And did not, sigue, y no, y no quiso hablar, did not want to speak to MOVES. Ok, señores, MOVES, eso es un... Es un programa. Es un programa que hay allá para las mujeres en Miami. Correcto, correcto. Entonces, señores, si ella llama al 911, ¿por qué no se dejó retratar? ¿Por qué? Porque si ese cuarto... Miren, señores, para un cuarto estar así de la manera que estaba eso allí... Sí, revolcado todo. Revolcado todo, revuelto toda esa cosa allí. Miren, señores, le dio la catimba. Seguro que sí. Le dio la catimba. Pero voy un poquito más allá, señores. El señor Gregory Roberts no tiene por qué mentir el policía. Claro que no. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, oigan esto. María Celeste Arraraza, este lo conoce, Héctor, en un sitio que se llama Fishin' Island, algo así. No, Fishin' Island. Fishin' Island. Sí, eso está ubicado en el Venetian Coveway, que va desde Biscayne Boulevard a Miami Beach, junto a Hibiscus Island, Palm Island. De hecho, en Fishin' Island yo grabé escenas de Guadalupe. ¿Ah, sí? Sí. A ver, mírenlo ahí, señores. Ahí se llega en ferry o se llega en helicóptero. Anteriormente, ahora no sé cómo. Correcto, eso es correcto. Pues, señores, este señor tenía apartamentos allí, y entonces ahí María Celeste Arraraz lo conoce. Hace un poquito más de un año, de momento, el señor, porque el señor vivía ahí anteriormente con su esposa, pero pueblo de Puerto Rico, también María Celeste Arraraz sabía que este señor era un abusador de mujeres, y le metió una catimba aparente y alegadamente a su esposa con la cual vivía allí. Ella se llama Maura Quintana. Maura Quintana, déjame ver, porque yo vengo con... Señores, esto es investigativo, esto es investigativo. ¿Cómo están los detalles aquí, señores? Déjame ver, mire, esa primera que van a ver ahí, vamos a ir a lo que está marcadito rápido. ¿Cómo están los detalles ahí? Mire, ahí están los detalles. El nombre del hombre, Quintana, Raúl. Raúl Enrique Quintana. Y ahí están todos los datos, esto es de la denuncia de María Celeste Arraraz. Mire que el... Si vamos bajando... El número del caso. Si vamos bajando ahí... ¿Ven? ¿Qué dice ahí, Héctor? Assault or Battery. Eso quiere decir golpear a una persona, atacar y golpear a una persona. Exacto. Entonces, mire, ahí están los detalles. Esto es de María Celeste. Si seguimos más abajo, donde está marcado, mírelo ahí. Ahí está la fecha, 6, 12, junio. Ok, eso es... Correcto. Perdóname, perdóname, perdóname. Ese, sigue, 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 sigue ahí, sigue ahí. Sí, stay away order. Pre-trial conditioners now. Eso es lo de Maura Quintana. Eso es una orden de restricción de que no se puede acercar. Señoras y señores, este señor aparente y alegadamente allí en Fisher Island, que eso es de gente de billetes. De muchos billetes. Entonces, formaba unos revoluces con doña Maura Quintana allí porque aparente y alegadamente la tostaba, según tostó, a María Celeste Arraraz. Y entonces, María Celeste Arraraz sabe que a este señor, señores, mire, este hombre cogió y alquiló un apartamento, como dije ayer. Pero esto, me contaron la historia ya. Alquila un apartamento aparente y alegadamente para una foto, pero no, él aparente y alegadamente sabía que era para pornografía. Entonces, todos esos riquitos allá y millonarios, ¿qué pasa? Que estaban viendo en el barcón la gente teniendo relaciones sexuales, mira, grabando la película. ¿Pero qué es eso, señor?